Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sesión Punto Deportivo. Hoy ya tuvimos una salida en formato de posca, haciendo un resumen sobre la actuación de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero ahora, en la parte de utilizar, tengo el placer de compartir por vez primera en Punto Deportivo con Jaciel Rivero, bastionista cubano que ya incursiona en la arena internacional desde el año 2015. Si has sido laboreado, por supuesto, por ejemplo, con el cubo español Burgo, San Pablo de Burgos, y ha tenido varios títulos en la Liga Interfundiental, también en la Liga de Campeones. ¿Estás aquí en Cuba? ¿Cómo has sido recibido y con qué has representado volver a cambio? Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo estos minutos, este grato momento. La llegada de Cuba ha sido impresionante. Me ha recibido de las mejores formas posibles. Estoy súper contento. Era cuando hacía mucho tiempo que no venía a la isla. Mucho tiempo no. Venía a la isla, pero venía a otro día. No me daba tiempo como que compartir con las amistades, ver a la familia. Ahora me han recibido con la mejor forma posible. Estoy súper contento todo el mundo con mis resultados. Y yo súper contento también de la toma que me han recibido. Esperemos que tener resultados mejores porque, como siempre he ido, nunca estoy conforme con lo que he dado. Siempre quiero más. Y ahora esperemos que con esta situación en la que estamos pasando, porque, como todos sabemos, es una situación difícil, como está pasando en los países, porque está pasando en el mundo entero. Esperemos que todo pase y que todos nos sigan acompañando como es en las cachas. Así mismo. Hemos atravesado una difícil temporada de COVID y demás. Sin embargo, tus resultados se han mantenido. Háblame específicamente. Creo que vas a ser próximamente contratado por el Valencia. Pero creo que me hable sobre esos tilos con el Club Heredia. No, ahora mismo estoy súper contento, ¿no? No me esperaba de estos resultados con el San Pablo Bucos, de ganar dos champs del día. Esto es una copa de mi cliente fundamental. Ahora mismo yo estoy aquí todavía, ha sido hinchado de estos resultados. Nunca me lo esperaba. Pero, nada, esto creo que es la clave del ESI de seguir trabajando todos los días. Trabajo del día a día. Creo que al final siempre los resultados salgan al final. Y, bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Esta es una experiencia inolvidable. Esperemos que tenés muchas más porque, como bien te dije, hace un segundo no estoy confondo. Ahora, pues, estoy contratado dos años para el Valencia. Es un nuevo reto, un reto difícil porque siempre que uno va a un sitio nuevo tiene que volver a crear y crear como que tus huevos ven a empezar de cero, como bien dirías. Y, bueno, voy a salir con la mentalidad que siempre salgo y que los resultados no digan la cancha. ¿Y te despidieron tus compañeros del San Pablo de Bucos cuando supieron ya que ibas para Valencia? Sí, sí, normalmente en este deporte, en el baloncesto y en todo el deporte, es como que es momentáneo. Cuando uno se da la amistad después de un año y después se para, como es profesional, hoy puedo jugar en Cuba y mañana puedo jugar en otro sitio. Ahora, nosotros como que nos hemos acostumbrado a conocerle a la amistad. Se queda la amistad, pero después como que se vincula porque nos vamos a jugar en otro sitio y demás. Pero no, siempre entre los compañeros nos ponemos contentos con que nosotros los jugadores vayan a equipos diferentes y sigan mejorando lo que es el deporte, no estén ni nada. Y creo que me han despedido las cosas más posibles. El club súper contento con mi desempeño, con el sacrificio que hice, todas las cosas que hice por el equipo. Y, bueno, esperemos que las cosas no sean tan positivas ahora en Valencia como en el San Pablo Bucos. Si me pudieras dar quizás algunas claves de tu desempeño, de esa inserción, tanto en Argentina, tanto en Uruguay, ahora en España. ¿Qué crees que distinga, digamos, la inserción de los basquetbolistas cubanos desde tu experiencia en el exterior? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que para nosotros los cubanos, al estar la jugada aquí en Cuba y la liga se la mató. La mató es que sería, la liga no es profesional. Al llegar a jugar a Uruguay, que fue muy buena liga. Argentina, que fue en la segunda y ahora en España. Al llegar a salir y saber que es profesional, que el futuro nos puede cambiar, que podemos como que lograr el objetivo, cumplir sueños. Porque todo jugado y el justista creo que tiene algún sueño por cumplir. Ahora, al llegar ahí y encontrarse con esta posibilidad de ser profesional, de representar a su país en otro sitio, creo que esa es la clave del México. Al representar a su país, saber que tu familia te está mirando, que tu familia te está apoyando a la distancia. Creo que ese es el mérito y por eso siempre salgo todos los días a dar lo mejor de mí, a morirme en la gancha, porque sé que hay familiar, hay amistad, hay amigos, hermanos que están mirando. Y creo que los éxitos y los sacrificios creo que se lo hagan a ver. Bueno, quiero que me cuentes entonces sobre esa niña pequeña que tienes, cómo logras quizás distribuirte tu tiempo. También fue un deportista profesional, con muchísimos rigores en su entrenamiento, pero a la vez también lo comparte con su papá. Bueno, no, súper, súper contento, ¿no? Súper contento y emocionado, mi primera niña. Llego en un momento perfecto porque ha llegado el momento de los éxitos, de la Copa General, de las dos Champions, de los momentos buenos de mi carrera, de las cosas positivas. Ahora mismo no estoy quedando entre mí porque ha llegado mi princesa, mi padre del tesoro, creo que ese es el mejor tesoro para los padres, ¿no? Ahora es difícil, es difícil distribuirle el tiempo porque entreno para la mañana, no sé, cuando yo a la casa sigue dando berreta ahí. Pero bueno, ahora es la vida del padre, el padre tiene cada hora que entrenar y hacer como función del padre para darle lo mejor a su niña. Pero no, creo que es súper contento y emocionado y espero que vengan dos más. ¿Y tu pareja es de Cuba o es de...? No, mi padre, mi padre es cubano y mi padre está conmigo ahora. Mi padre siempre se va conmigo a desempeñar en el sitio que voy y ella siempre está conmigo ahí. Ahora no está aquí en Cuba disfrutando de las vacaciones porque la niña de nacido está recién nacida, está chiquitica. Pero bueno, esperemos que para el año siguiente ella conozca a los abuelos, conozca a las familias en Cuba. ¿Y cómo ha podido quizás tributar siempre tu carrera? O sea, ¿tu esposa? ¿Cómo ha contribuido? Sí, eso siempre es el factor fundamental de un deportista, tener una persona siempre al lado que te apoye. Sin dejar de hacer sus cosas porque ella no ha dejado de ser el profesional y me imagino, no, ha dejado de ser quien es por lo que se dedica a ella. Esos son vínculos muy importantes. Hay una química que yo no hemos entendido muy bien porque es difícil una persona, por ejemplo, yo nunca estoy en casa, el persona cuando yo a casa siempre está atenta a mí, papi, ¿en qué te puedo ayudar? Papi, opinando cosas positivas para que pueda seguir mejorando porque también no es menos cierto que mientras mejor esté yo, estamos mejor la familia. Y bueno, ella hace una función muy importante aquí, súper contento y esperemos que ella siga siempre en su labor. Y desde el punto de vista más humano, quiero preguntarte, ¿cómo logras insertarte cuando llegas a ese club nuevo, a ese país nuevo? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? No, no es una adaptación fácil, ¿entiendes? Es complicado porque después que estás en un club y tienes una equa adaptación con los compañeros que veas atrás, que veas a un club nuevo, es difícil porque tienes como que volverla a empezar de cero, vuelta a comunicar con los compañeros, conocer a los compañeros, conocer las debilidades o las cosas fuertes que tienes para que haya una química bastante buena para que la cosa no salta bien bien el juego. Creo que la clave de esta química que tenemos los compañeros es los entrenamientos anteriores, posteriores o antes de empezar la competencia, que estamos un mes y medio ante la competición y creo que en ese mes y medio nos da tiempo para los que es acoplada, no entendernos mejor y para que las cosas salgan bien con lo que es el juego. Y ahora, ¿qué es la inversa? Cuando llegas a Cuba, por ejemplo, a defender a nuestro país en un certamen que Cuba va a asistir internacionalmente, porque llegas muy rápido. ¿Cómo es ese acople, esa dinámica de grupo y qué sugieres? Porque a veces llegan contra el tiempo. Sí, creo que se nos es difícil a veces, nosotros los jugadores estamos contratados y a él jugar el día siguiente. Nosotros es preferible, nosotros que si podemos llegar unas semanas antes y poder tener dos o tres entrenamientos, porque cada vez que uno llega acá, cada vez que jugamos en selección, son jugadas diferentes. Entonces, uno viene a jugar una jugada allá y nosotros llegamos aquí en un día, es imposible que nos aprendamos la jugada para que las cosas no salgan bien el juego. Pero creo que si tenemos una semana o algunos días antes de poder entrenar y entretenernos de vuelta, porque hace mucho que no nos vemos, creo que vamos a tener mejores resultados en lo que es la competición. ¿Cómo ha sido quizás la relación entre la Federación Cubana de Valorosextra y ustedes los contratados? No, creo que la relación es la mejor, ¿no? Porque así nos beneficiamos ambos y es algo positivo como es para el país. Y nos ayuda principalmente el jugador y yo también tiene como la vida para seguir mejorando lo que es el baloncesto y distintos deportes. Creo que es el mejor vínculo. ¿Crees que quizás se puede integrar en algún momento un equipo cuba de baloncesto que llegue a ser competitivo en la área internacional? Sí, creo que sí. Ahora mismo estamos, hemos mejorado mucho lo que es el nivel de jugador en el área. Hay varios jugadores internacionales, estamos jugando en Liga Alforania, estamos jugando en diferentes equipos. Creo que esto nos ha llevado a lo que es mejorar lo que es el baloncesto, porque cuando estábamos aquí encerrados y jugando solo en la isla, no teníamos como el otro conocimiento. Y ahora que estamos fuera, creo que todos los días se aprende alto, porque se enfrenta con jugadores diferentes, se enfrenta con muchos jugadores de este nivel. Creo que si podemos y tenemos la posibilidad de reunir a todas las personas que están afuera, porque tenemos muchos jugadores afuera que quieren insertarse en la selección, creo que si nos reunimos todos, creo que seremos un mejor equipo ahora en el área. ¿Y has pensado en algún evento próximo representando a Cuba? Sí, no, siempre pienso en Cuba, porque al final yo nací aquí, al final me quedé aquí. Y creo que mi mérito y el sacrificio creo que se lo veo a ellos, porque ellos fueron los que me iniciaron, ahí fue donde empecé. Y ahora estoy profesional, pero bueno, siempre le agradezco mucho a la isla, como siempre he ido, de haberme iniciado la carrera y ahora ellos que disfruten de los sesos. Quizás está dolido que, por ejemplo, el baloncesto no esté presente en Tokio. ¿Has seguido los eventos de baloncesto olímpico de las naciones que están ahí? Sí, sí, normalmente siempre todos los deportes quieren estar en su alto nivel, sabemos que... ¿El baloncesto cubano es el que no pudo entre otras naciones? Entre otras naciones, porque nosotros como tuvimos muchos déficits y no pudimos, como recumbres fáciles, que el baloncesto es muy difícil nosotros, el depuesto colectivo con nosotros se nos complica mucho, esperemos a ver si para el otro ciclo tengamos la posibilidad de estar en la ciudad. Creo que es difícil, pero más o menos es imposible, ¿verdad? Si nos reunimos todos y todos cooperamos y nos ayudamos unos a otros, creo que podamos tener, a lo menos, todo ciclo de participar y estar en el país en un torneo, nada más. ¿Hasta qué día vas a estar en Cuba? Si tienes pensado quizás vincularte con algún proyecto aquí en el baloncesto, quizás los niños en tu tiempo libre, ¿hasta cuándo vas a estar acá? Si, llevo casualmente como 15 días en la isla aquí, llevo 15 días en la isla, por las circunstancias del país y el cubo y eso nos podemos reunirnos. Ahora me estoy reuniendo con un hermano, un hermano de infancia ahí, que estamos de vez en cuando vamos a entrenar, hacemos algo para no perder la costumbre, pero bueno, siempre con la mentalidad de hospitalidad, que si podamos, puedo reunir a algunos muchachos, compartir con ellos, compartir mi experiencia. Creo que sería bueno que ellos conocieran un poco para que sigan como que jugando baloncesto, sigan como incorporándose a esto que es baloncesto para elevar el nivel y puedan salir a algunos, pero otros más jugadores de jugador profesional. ¿Consejo quizás para esos jóvenes que comienzan para que fluya la continuidad en el baloncesto jugador? Creo que es mejor consejo que les puedo dar, que miren a nosotros los jugadores que estamos ahora profesional, que nunca, no nos había pasado por lamento cuando éramos chicos de que se podía hacer profesional en algún momento u otro. Creo que si siguen con la mentalidad y se sacrifican y se esfuerzan, creo que en el futuro hará su beneficio. Bueno, muchísimas gracias Anciel. Para ti, éxitos ahora con el Valencia, digamos, aspiraciones que tenga... Sí, yo siempre tengo las aspiraciones más altas. Ahora nosotros que jugamos a la Liga, queremos ser campeón de Liga, queremos ser el campeón de la América del Veracruz. Queremos siempre lo máximo, uno siempre se promueve lo máximo para que si se queda en menos, que se quede, que fuimos a la final, que discutimos el título. Creo que siempre pensar en lo más ácido, en lo más grande, sería la nueva lesión. ¿Y a nivel individual qué querías? A nivel individual uno siempre quiere ser mejor. Yo juego ahora mismo a la PIDO, pero quiero ser el mejor en mi posición, quiero ser el mejor en puntos, quiero ser el mejor y el mejor en todo. Bueno, muchísimas gracias Anciel. Tienes que, digamos, trazarte metas grandes, como siempre se dice, para lograr los resultados. Creo que sí que esas aspiraciones de ser lo mejor, por supuesto, te van a seguir trayendo esos rendimientos en tu carrera deportiva, a un joven, 27 años y muchísimo futuro, digamos, en el Paco Sesto Internacional. Seguramente tendríamos nuevamente aquí en Punto Deportivo con buenas nuevas sobre tu carrera y también sobre el Paco Sesto.